Oye, Yare, ¿no te gustaría ser parte de Pharmacy? Sí, que yo no tengo dinero para eso. Mi amor, que no tienes dinero. Solo te digo que en Pharmacy podrías ganar el 50% en las ventas, y hasta más. Y poder seguir dándote esos gustitos que te estás dando en este momento. Muchacha, no. Y mira, y ahora con lo del COVID, ¿tener contacto con la gente? No podemos estar teniendo contacto con la gente. Nosotros podemos trabajar desde nuestro celular. Nuestra tienda online está 24-7, tú vas a tener tu propia página web. Tú la vas a compartir con tus clientes, y los clientes pueden entrar a cualquier hora, 24-7, y comprar los productos desde ahí. Y acuérdate, mi piel es muy insensitiva, yo no puedo estar usando cualquier producto. Y menos Death of the Pharmacy. Yo nunca he escuchado de ellos. Estos productos no son cualquier producto. Nuestra compañía viene directamente desde Europa, con estándares de calidad sumamente altos. Adicional a eso, los productos son dermatológicamente aprobados, y tenemos que seguir las reglas de oro del Dr. Tuna. Libre de parabenos, libre de sulfato, no los prueban en animales, no utilizan plantas en peligro de extinción, y muchas otras cosas más. Nuestros productos son naturales, son orgánicos, y hay una línea que es increíble, la Mr. Wipe, que es vegana. Así que... Mira, yo tuve una amiga, que ella estuvo en una compañía de esas, y mensualmente tenía que estar pagando la membresía. Yo no estoy para esa. Aquí no. Aquí sí que puedes estar sumamente tranquila, tú vas a pagar la membresía una sola vez, y es el momento de registrarte. La membresía de Pharmacy tiene un costo de $19.99 más tax y envío. Lo pagas solamente una sola vez al momento de registrarte, y nosotros no tenemos cuota mensual. Fíjate, suena bien lo que me estás diciendo, pero yo no tengo muchos chavos. ¿Cuáles son los paquetes que tiene la compañía? ¿Verdad? Para saber si puedo entrar, ¿no? Bueno, pues adicional a la membresía, nosotros tenemos cinco paquetes de entrada. El más económico es el de $49.29, hay tres de $125, y está el más caracachimba, como yo le digo, que es el de $200 dólares. Ese fue el que yo decidí escoger para entrar a la compañía, y la verdad es que no me arrepiento. Los beneficios de estos paquetes son buenísimos. Recuerda que nosotros estamos ganando un 50% en venta, pero si nosotros decidimos entrar con un paquetito de entrada, al venderle esos productos, estarías ganando no un 50, sino un 65, porque ya tienes un 65% de descuento. Así que piénsalo, si decides entrar con la membresía nada más de $19.99, o si quieres entrar con la membresía y ya con productos en manos, con alguno de estos cinco paquetitos. Piénsalo, de verdad que todos son súper buenos. Una pregunta que te hago, y si yo entro a la compañía, ¿yo estaré sola o tendré coaching? No, mi amor, no vas a estar sola. Aquí hay grandes líderes que te pueden llevar de la mano. Es cuestión de que busques de esas personas que correctamente te puedan guiar. Aquí estoy yo para ayudarte, y también hay muchísimos líderes más, como te dije. Esto fue de gran bendición para mí, y por eso te lo comparto a ti. Así que amiga, piénsalo, consideralo, porque esto para mí es grande. ¿Sabes qué? Gracias por aclarar todas mis dudas. ¿Analizándolo bien? Farmacia es una buena cultura para yo tener mi propio negocio. Así que nada, dime dónde filmo.